Con un fuerte aplauso los vecinos del barrio de Pescadería han dado la bienvenida a un nuevo centro social. Este espacio alberga una sala polivalente, un despacho, almacén y dos aseos. Una infraestructura que se pone en marcha para el colectivo vecinal de Pescadería, que desde ahora tendrán un nuevo espacio donde asociarse, reunirse y fomentar el emprendimiento. Se trata de un nuevo equipamiento pedido por los vecinos como espacio urbano de convivencia para todos. Este centro social que ponemos a disposición de todos los colectivos del barrio de Pescadería La Chanca, de todos los vecinos, una de las principales tareas que tiene el ayuntamiento es la de trabajar en todos los barrios, intentar ofrecer a todos los almerienses las mismas oportunidades independientemente de donde vivan. Y este centro es un gran ejemplo de ello. Se ha financiado con fondos europeos, con fondos FEDER a través del Plan Urban, también con recursos propios municipales. Supone una inversión muy importante, pero creo que va a hacer mucho bien en el barrio. Pero ahora lo que hace falta es primero que lo cuidemos, que lo mantengamos. Desde el equipo de gobierno han pedido a los vecinos que cuiden bien de este centro para que todos puedan disfrutar de él. Y como en toda inauguración, han querido celebrarlo con Flamenco del Bueno. Gracias. 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 Gracias.